¡Aplausos! Argentina tendría que ponerle un monumento al ángel, al ángel, Messi, ni se te ocurra festejar eso, por lo que yo, hasta Cristiano Ronaldo, cuando selecciona la final de la Euro, él la dirige, no desaparece, ¿cómo desaparece? No, 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 hacia allá iba a ir, pero ahora lo platicamos, Cheliz, 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 ¿qué? Insisto, Diego será, estará siempre al lado de Maradona, Joseph, podríamos utilizar un símil, estará siempre a la derecha de Maradona, estará Maradona y a la derecha de estará Messi, nunca estará en el centro de él. Messi ha encontrado ese espacio que necesitaba para una reivindicación, pero jamás llegará al escenario de Maradona, jamás llegará, jamás, jamás, ¿cómo? Sin embargo, todos los argentinos han mirado a Diego Armando Maradona, es decir, a Messi con Maradona, fíjate tú, Joseph, a Messi con Maradona, entonces, eso es ese sentimiento de nuestra gente. Es el gol que cambió el guión esperado en Maracaná, la locura fue Argentina, y el llanto dio un desolado Neymar. ¡Gracias!